Únete al show más canallita de la radio. Selfie, con Antonio Expósito. Ahí lo tienes, continuamos y vamos a la recta final. Vamos a recordarte varias cosas. Nos puedes seguir en las redes sociales, estamos ahí siempre actualizando, poniendo lo que tenemos cada semana, pues ese tipo de cosas que se hace, que hace un programa en las redes sociales. ¿Qué vamos a hacer? Pues decir lo que tenemos y luego subir el podcast y ese tipo de cosas, por ejemplo, a Facebook. Facebook.com barra Selfie Radio Show. Y también estamos, por supuesto que sí, en Twitter. Y ahora cuando acabemos el programa te metes a donde te voy a decir y ahí, pues si le vas al F5 y vas refrescando, te saldrá. Normalmente hay 20, hay media, por ahí. Ya lo tienes disponible. Tienes disponible el podcast en nuestra web oficial. Por cierto, tienes un lugar en la ciudad de Valencia en el que te vas a sentir como una estrella, como si estuvieras cenando en un auténtico camerino de cine o de teatro. Pues bueno, a la espera de salir a la escena a darlo todo. En calle Cura Femenía, número 16, pegado a la calle Cádiz, en el barrio de Ruzafa de Valencia. Por ejemplo, el menú actor a mí me gusta mucho. Tienen especialidad en rabo. Y a mí me encanta el pisto con embutido. Que eso es, el pisto ese con embutido. Ángel y yo somos muy de pisto con embutido. Y eso está demasiado rico. Pero no puedo ni debo asumir una recta final de Selfie Radio Show sin contar con el lado canallita de la vida. Por eso, voy a compartir estos últimos minutos con un hombre de bata y zapatillas de cuadros en invierno y de calzoncillitos y chanclitas de dedo en verano. Cuidado con esto. Es un tipo que presumimos que usa albornoz y no toalla, que en su WC, que en su cuarto de baño, hay papel de doble capa y que cuando está estresado solo tiene que encender una barrita de incienso de sándalo y canelita. Un poquito. Hablemos ya, cómo no, con el maestro del Tomamos café en mi casa, que he comprado unas pastas nuevas, eso me lo dijo a mí una vez, con el profesor Batín, es el profesor Batín, y en definitiva, con el ganchito ese que hay a la entrada de las casas para colgar las llaves, pero de los 140 caracteres, trae el Rufles. ¿Qué pasa, Rufles? Cada vez lo haces mejor. Joder, ¿cómo te encantan? Las intros, eres muy fan. Sí, 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 sí. De hecho, lo que más me gusta del programa, la intro mía, la intro mía es lo que más, siempre. Oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, aquí estamos un domingo más en Selfie Radio Show. ¿Hubo achateo ayer, sábado? Dale, palo, achateo. Hubo un poquito, hubo un poquito. Hubo un poquito, ¿no? Un poquito de colombianita. Sí, de quedar muy cerca de dormir en el calabozo. Un poquito, un poquito, un poquito. Siempre hay, siempre hay. Ese rollito que te encanta, ¿no? Nos encanta, siempre nos encanta. Oye, vamos a empezar fuerte, porque al llegar a casa, yo empezaría por el principio, ¿vale? O sea, vamos a ver. Tú llegas a casa de la calle, ¿vale? De trabajar, de lo que sea, ¿no? Llegas... Sí, a mí no sé que tenga un helipuerto en casa, llego de la calle. De la calle. Llegas a mediodía, ¿vale? Pero tendrás que volverte a ir dentro de cuatro o cinco horas, porque a lo mejor tienes una cita, lo que sea. Por lo que sea. Sexo. Sea, ¿vale? Cuidado, porque esto es una pregunta clave. ¿Te quedas en casa con la ropa de la calle? ¿Te pones un chándal para estar por casa? ¿O te calzas directamente el pijama? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Yo soy muy de pijama, porque creo que la penalización que te puede dar tardar un minuto y medio en quitarte zapatillas, pantalones, sujetador... Todo esto, a lo mejor, no es tanto como la comodidad que luego sientes con un pijama tuyo de puño y con la cenefa sin el pecho y abotonado. ¿Perdona, de puñito? De puñito, siempre de puñito. Porque cierra frío, ¿no? Porque mamá siempre compraba pijama de puñito. A lo mejor eso tiene mucho que ver que luego las novias no me hayan durado mucho. Pero sí, sí. Tiene pijama de puñito y de bordado así de... A lo mejor que pone Alabama 76 o Sports United, cosas que como muy genérico que en todos los pijamas se parecen. A lo mejor Sport 74. Sí, sí, como diciendo un minuto de 74, tal, tal, Olimpiadas de Múnich, un poquito de atentado judíos, tal. Muy bien, sí. Múnich hubo unos Juegos Límpicos. Vale, entonces llegas a casa y aunque te tengas que ir en 4 o 5 horas, cuidado. Y en dos horas también. En dos horas, sí, sí. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo en el que estamos jugando? Yo llego a mi casa y me pongo el pijama, aunque a lo mejor a la hora me vaya a ir. A la hora también. Si, por ejemplo, voy a llegar y luego tengo que ir a comprar o algo, a bajar a basura o a cualquier cosa, pues no, no, no. Ahí no me lo pongo, evidentemente. ¿Cuál es el mínimo tiempo? Por ejemplo... Yo diría 20 minutos. ¿20 minutos? Sí, yo me mojaría, ¿no? Para decir que 20 minutos. Imagínate que tienes que llegar a casa porque tienes que coger una cosa, pero te sobra ese tiempo, tienes que hacer tiempo, vender la tele, tal, ¿te cambiarías? No, a lo mejor no. Ahí no, ahí no me voy a mojar. Ahí no te vas a mojar. Ahí seguramente me quede con la ropa que lleve puesta. Vale, y ese pijama, que por lo que vemos, por lo que ya puede estar intuyendo toda nuestra audiencia... Lleva bolas del año que pida. Sí, pero además está intuyendo que ese es el pijama con el que duermes. Sí, sí, siempre. Vale. El que huele un poco a agrio. A oso y a madroño, a lo mejor un poquito. Huele más a madroño que a oso. Que a oso. Pero digamos que... A oso también huele. Digamos que ese pijama no solo va a ser utilizado para dormir, sino que va a tener otros usos múltiples como por ejemplo estar por casa, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es que el uso de dormir yo también lo englobo, ¿no? Vale. Dentro del estar por casa. Entonces una de las tareas de estar por casa, como puede ser barrer, fregar, hacer la comida, una de esas tareas es la de dormir. Entonces el pijama es... Dentro de casa se lleva pijama. Que me apuesto a que es la que más haces de horas, más que las que has dicho que era fregar. Sí, más que fregar, evidentemente. Más. Pero es que realmente no es... Yo no concibo la idea de un chándal de ir por casa. O sea, chándales de ir por casa ¿para qué? No, te pones pijama. Chándales pues para bajar el domingo a por churros, a que te pegue un jamacuco a la horta. Para esas movidas, para esas movidas de fenecer. Para a lo mejor atracar a algún chaval de 16 que se acaba de comprar una chaqueta nueva. Exacto, para decir tengo que ir a... Voy a ir a Valencia, no tengo dinero para ir al autobús. Esas movidas para... El chándal de táctel, esa historia... A lo mejor para... A lo mejor para... Dame gasolina para la moto que se me ha dejado tirada. ¿Dónde está la moto? Es que casualmente... Claro, es un tipo de cosas. Exacto, el casco tampoco lo veo, pero sí que veo un tío que necesita, yo qué sé, heroína. Eso sí lo veo. Pero la moto no la veo. No veo una... La Yamaha Erox no la veo, pero tu mono, que tienes ganas de meterte, sí lo veo. Estoy sospechando, a lo mejor, porque estoy viendo los mismos cascos que dientes. ¿No? Sería un poco la cosa. Todo apunta a que ese dinero no va a ir destinado a... Ese dinero no va a la MT. No va a ir a la MT. Al servicio público no va a ir. Seguramente al barrio de la Coma sí vaya a ir ese dinero. O a Nazaret, sí vaya a ir ese dinero. El barrio de la Coma, muy conocido en Valencia por ciertas cosas. Por sus filósofos y su astrofísico. Pues sí. Exactamente. Oye, defineme como una sola palabra. Bueno, igual si tienes que utilizar dos o tres, tampoco pasa ni nada. Igual voy a utilizar dos o tres. A esa gente que cuando llegas a casa te hace descalzarte la entrada porque se le raya el suelo, te hace sentir un poco como cuando te estás probando zapatos en una zapatería. Esa gente, ¿cómo la definiríamos? Escoria. Escoria. Igualmente, si tú invitas a alguien a tu casa, lo consideras como un acontecimiento especial. A no ser que seas Joaquín Sabina que tenía la calle ahí abierta, venga, que es la tasca Paco y entraba todo el mundo. O yo qué sé, la casa de León 13 que fue unas movidas que hubo ahí abajo. Unas movidas ahí. Unas movidas, otra movida, ¿vale? Que ahí también entraba todo el mundo y salía. Bueno, salieron también muchos y salieron de diferentes. Pero bueno, en este caso, en casa, yo veo una cosa, una falta de respeto que te hagan descalzarte porque es algo que no es habitual. Otra cosa es que me dijeras todos los días tienes que entrar. Pues vale, sí. Pero un día, un día, hay que ser hijo de puta, ¿eh? Como decía el portero ese que estaba buen horror, hay que ser hijo de puta, ¿eh? Por eso te decía yo de utilizar alguna palabra más, a lo mejor, digo, porque a lo mejor... Sí, sí, a lo mejor sería hay que ser hijo de puta, ¿eh? Claro. Pero te digo, ¿ha pasado alguna vez? ¿Te ha pasado algo que has llegado a una casa y te han dicho algo? Sí, sobre todo cuando tienen algún tipo de moqueta, cuando tienen algún tipo de alfombrita de pelo largo, y meando a veces porque los perros, joder, van a capullos remangados. Siempre. O sea, el perro saca el pintalabios y alguna gotilla le cae, alguna goteta le cae del gloss. A pitorro sacado siempre va. Claro, y además que tienen el rabo muy estético, tienen como si fuera una pequeña bala. Es verdad, que el rabo de perro muy estético, hablamos de polla, hablamos de polla. Sí, estamos hablando del pene del perro, ¿no? Por si a lo mejor alguien diga, no, es la cola, no, el pene, el pene, oyentes, es el rabo del perro, la polla. Es como, ¿tú te acuerdas las alfa? Las chaquetitas estas de cuando éramos más modernos y más jóvenes. Alfa indústres. La gente, exactamente, le ponían unas balas, ¿no? Es como el casquillo de la bala y se lo ponían arriba como para aparentar mucho más malote. Pues el cipote de los perros a mí siempre me ha parecido una bala. Es una forma así. Bueno, estábamos en el supuesto de que acabas de llegar a casa y tal. ¿Las llaves dónde van? O sea, porque hay varias opciones. Estaría una cestita, por ejemplo, al entrar a la casa a lo mejor habría un gancho donde colgarla. Hombre, lo del gancho donde colgarlo, eso es como si a lo mejor tienes más de 65 años. Es posible que sí. Yo las tiro encima. Sí, muy bonito, eso es verdad. Pero no, la gente la suele tirar mucho más práctico y tirarla encima de la mesa y luego, ¿dónde están las llaves? ¿Por qué? ¿Por qué no tienes gancho? Pero la mesa, estamos hablando de la mesa del comedor por poner un ejemplo. O hay una mesa en el recibidor. Es una mesa LAC de Ikea seguramente, de la que te haya costado cinco pavos, entonces tú las tiras ahí, dejas la llave del coche, dejas algo que lleves, la cartera. El tabaco. El tabaco. Mechero. Un medio pollo que te sobró de la noche de antes. Una china pancanoto de hachís. Hachís. El manifestante antiguerra. Esas movidas. A lo mejor un pafletito anti-OTAN que te anda en la calle. Claro, efectivamente, la lucha sigue. Toda esa movida, toda esa movida, el heteropatriarcado, todas esas historietas las dejas junto a las llaves. Y nada, lo veo mucho más práctico que tener que dejarlo en el gancho porque al final eso se te acaba convirtiendo en... Se resiente a lo mejor. El gancho, sí. Y lo comentaba en la presentación porque es algo que tengo muy contrastado desde hace años. Desde edades tempranas, digamos, has venido utilizando, Rufles has venido utilizando buena bata en casa cuando vivía con padre y madre. Eso era así. El Rufles independiente, ¿qué? ¿Sigue utilizando la bata? ¿Ha cambiado? Seguimos con la costumbre arraigada, con la arraigada costumbre. Utilizamos el epíteto. El epíteto era una figura retórica que anteponía un adjetivo dentro del sustantivo para acentuar la fuerza de la frase. Siendo como eres claramente de números. Y de derechas. Y de derechas, efectivamente. Bastante, pero de números está bien. No, pero realmente… Perdona, ¿más de números o de derechas? Más de derechas que de números incluso. Sí, sí, sí. Perdona, perdona. Más de, a lo mejor, de Albert Rivera que de Pitágoras, ¿no? Mucho más, a lo mejor, digamos, de José Antonio Primo de Rivera que de, a lo mejor, yo qué sé, el teorema de Rufini, ¿no? O de, yo qué sé, de Hipotenusa y del cateto. Bueno, el cateto estoy un rato. Pero sí, la bata está bien. La batamanta no, porque la batamanta fue… Eso no pegó. No pegó porque te la tenías que poner por delante. Y eso no molaba porque no dominabas tú. No podías abrocharte. Y una cosa bonita de una bata es que no pases frío. Y la batamanta la llevabas como un poco a desganas. La batamanta era que en vez de ponerte las mangas y dejarte la abertura por delante y lo cerrar por atrás… Que es lo suyo. Que es lo suyo, es lo habitual, que es lo normal. Es como la heterosexualidad, es lo normal. Entonces, pues tú te lo ponías del revés. Metías las dos manos y te dejabas la abertura detrás. Te dejabas un rufles… Un rufles… No lo sé. Un rufles en general. No, iba a decir homófobo, pero no. Sería al revés, ¿no? Sería lo normal, lo normal sería la abertura delante. Te has liado un poco. Te has liado. Vamos a cambiar de tema. La abertura delante, sí. La abertura detrás, no, porque eso es la batamanta. Se lleva manta en mi casa independientemente. Vale, pero cuidado, la bata, mantienes la de entonces, ¿la de padre y madre? No, no, la de padre y madre la dejé en la casa. Mis padres viven en un pueblo interior, yo que sé, pon Requena. Por ejemplo. Apunto Requena, pero… Sí, por poner uno. Pero por poner uno, pero aquí no, aquí en mi casa, en Valencia ya no, aquí yo tengo otra bata. Vale, pero hubo duda, ¿dónde se compra una bata? O sea, por ejemplo… La compró madre. La compró madre, No es tan independiente esa bata, A ver, es independiente, es como una Cataluña, es una bata federal, ¿sabes? No acaba de ser independiente del todo, pero sí que tiene muy buenas relaciones. Tiene una buena relación administrativa con… sí, sí, lo compró ella, de hecho lo pagó ella y yo soy el que lo usa y lo disfruta. Pero de una manera, ¿cómo se dice esto? ¿Usufructaria? ¿O es tuya propiedad ya? Es mi propiedad ya, esa bata no va a pedirle a mi madre. O sea, esa bata no me va a decir Roberto o Rufles, tal, por poner… ¿Dónde está la… O Alberto, por ejemplo, o Luis. Roberto, más bonito. ¿Dónde está la bata? Eso no me lo va a pedir, eso no va a pasar nunca. Entonces, claro, eso es totalmente mía, no es un sufructo. ¿Y en los bolsillos de esa bata? Un pañuelo corrido, como mucho. Claro. Un pañuelo corrido. Siempre hay, ¿no? Sí, mocos a lo mejor. Vale, esa típica que a lo mejor dices, bueno, me voy a decidirme ahora a tirarla y tal. No tengo papelera en el cuarto. Claro, te dejas ahí todo el grumete pescar nueva. Sí. Grumete no es una palabra que te da bastante asco. Bastante, bastante. Y ni que ser como muy hijo de puta también para calzarse la bata encima de la ropa de la calle, no es. Hay que ser hijo de puta. Mucho, ¿no? De que tu madre además follaba muy barato. Yo no solo de hijo de puta, de hijo de puta muy barato. O sea, como decir, tío, no tengas hijos miserables. Muy feo eso, ¿eh? Feísimo. Los padres lo hacen mucho. Ya, bueno, pero mi padre es otra cultura. Es otra cultura. Mi padre es merienda, chaval. Ya, pero es, no sé, estéticamente. Está feo, está feo. Y a la vez. Es como que reniegas, ¿sabes? La bata es como diciendo, me la pongo, pero lo de abajo no me lo voy a poner. No, por favor, pijama y encima ya la bata. Además, no se tiene como más frío con la ropa de la calle, aunque en realidad parece que no, porque la ropa de la calle… Los vaqueros son fríos, por ejemplo. Y el pijama de felpa no es frío. Entonces, ahí ya tú dirimes la opción que tengas entre si tienes calefacción, si tienes, por ejemplo, no pagas mucho, si tienes trucado. Hay mucha gente en Valencia que tiene la calefacción trucada. Por lo que sea. No, por lo que sea no, porque no quieren pagar tanto. Tienen electricidad trucada. Y luego, no, las puertas giratorias, tal. Pero vamos a ver, hijo de puta, estás robándote lo que puedes. Si es que te dan un lápiz en Ikea y lo robas, ¿no vas a robar el que tiene dinero? Hombre, no. Entonces, claro, ahí sí, por ejemplo, está bien ponerte tu pijama y tu bata. Tu batita. Claro. Vale. Y un poco, aunque vivas solo, ¿vale? De vez en cuando hay alguna visita, en tu morada, un poquito viene alguien a visitar. Coleta morada. Un poquito coleta morada. ¿Cambiamos alguna cosa de la casa cuando va a haber visita? Cambiamos alguna de la casa cuando hay visita. Cambiamos cositas. Cambiamos cositas. Por ejemplo, ¿ponemos algún librito? A lo mejor. No, pero a lo mejor sí que lo ponemos como para que se vea más. Ya. Para que se vea más. Ponemos la revista espanenca para que la gente vea que soy y tal. Ah, muy, muy. Fútbolero. Ponemos alguna revista de, yo qué sé, de fotogramas para que la gente diga ¡Oh, te interesa! Vale, sepalo. Yo la última película que vi fue El Rey León y Avatar, Avatar, madre mía. Me follaba, a la de Avatar me la follaría, mira lo que te digo, sí. Tenía las orejas así un poco desabrochadas, pero estaba buena, era azul. Nosotros hemos tenido, hemos conocido gente con... Sí, teníamos a un chaval que tenía las orejillas desabrochadas y su hermano no follaba ni pagando. Sí, sí, sí. Pues eso, la verdad es que no... Suelo cambiar cositas en casa cuando viene gente. La casa de Bernardo Alba a lo mejor la hemos dejado ahí encima al lado de los panengas como diciendo fútbol, pero cuidado. dejamos la colmena de Camino José Cela o cosas como intensas, pero también como para que se vea que soy una persona profunda, no solo que leo mierda. ¿Sabes lo que mola también mucho dejar? La cabina, este medio metraje de 30 minutos que era de... Creo que el protagonista era José Luis López Bájez, creo, que es como muy... Es bastante famoso, pero a la vez no. Yo si me permites no lo voy a dejar eso. No, pero lo dejas y entonces siempre preguntan ¿esto qué es? Esto es un medio metraje. Y además álbums de fotos para que se te vea un tío viajado, un tío trillado. ¿Has estado en Guinea Conakri? Mentira, cochina. Si es una guía de Lonely Planet. Un día hablaremos de turismo... Sexual. Turismo sexual. Turismo sexual barra turismo solidario. Ah, vale, vale. Por hacer un poco la balanza. Más solidario a lo mejor, ¿no? Más solidario que... Más solidario, efectivamente. Entonces, ¿qué cosas cambiamos? Aparte del pan en que... Suelo estirar... Tengo una sábana puesta encima del sofá porque es el hijo de puta para tener... Pero luego se quita. No, pero claro, cuando vienen visitas, sobre todo suelen ser visitas femeninas, que se va a hacer a lo mejor... Si se va a follar en el sofá, eso queda feo. Que hay que tener una sabaneta. Aunque en realidad sería lo suyo. Sería lo suyo, efectivamente. Pero bueno, luego hay algún lamparón que digo, ¡No, es leche de los Krispies! Una polla. Es flujacen. Es flujo de la chica. Porque tú desayunas en la cocina. Yo tengo 20 minutos para desayunar y enseguida me voy a currar. ¿Por qué no? Porque Twitter te espera, claro. Claro, sí, me espera Twitter y... Y claro, desayuno donde puedo, la cocina, no tengo mesa porque mi cocina es muy pequeña. Es una cocina recogida. Otro día hablaremos de mi cocina. Vale. Pero sí, sí... Es tu nevera, me interesa bien. Sí, ¿verdad? Te interesa rearte lo que... Claro. Suelo pasar la aspiradora. Me compré una aspiradora de estas de escoba. Son guays, ¿eh? Sí. Me hubiera gustado una rumba, pero 300 pavos no me hubiera gustado. Qué caras son las rumbas, ¿eh? Te ahorra esa fuerza de trabajo. Sí, sí, no, claro. Eso es de ser muy perro. Muy perro. Me va a resuelo. Ya, bueno. Claro. Bueno, 300 pavetes. Oye, y a preguntas claras también te digo respuestas claras. ¿Cómo hacemos para disipar el olor a mierda, por ejemplo? Digamos, después de ejecutar una defecación mientras estás con alguien en casa porque te estás cagando muy fuerte y te vas al bate, cagas muy fuerte y puede que la otra persona necesite ir por lo que sea al servicio. Exacto. ¿Qué hacemos ahí? Pues mira, ahí si me permites me voy a meter un poquito más, un poquito más de... Me voy a tomar una licencia, ¿no? Querrías ahondar, ¿no? Sí. Hay dos sitios muy complicados. Entonces, vivir en pareja y en el trabajo, ¿vale? Cuando tú vas a cagar, tú vas a cagar, es muy probable que haya alguien que vaya detrás. Entonces, ahí tienes que elegir o sonido o olor. U, olor. Claro. Entonces, sí, sí, me ha encantado. Me he cogido esta conjunción, ¿no? Es la U delante de una... Bueno, entonces, claro. La opción, si estás, por ejemplo, en el trabajo que la gente está en silencio, ahí prima el sonido porque la gente es muy poco probable que luego después de ti vaya otro a cagar. Entonces, lo que hago es cojo papel, cojo papel, meto una bola de papel y defeco. Entonces, en vez de sonar ¡Folop! Que es cuando eso suena porque es el golpe, el golpe de la mierda en el papel. Y enseguida estiro porque para evitar... Porque claro, eso se queda ahí. Te limpias una vez estirado. Sí, sí, una vez estirado y luego me limpio y luego vuelvo a estirar. Eso es una opción. Y luego la... Perdón, perdón que corte aquí, pero es que eso me hace interesante. Cuando vas a defecar normal en tu casa, sin presiones, no, no, ¿te limpias con eso ahí o tiras también? No, no, con eso ahí. Sí, eso ahí ya me he metido tres cuartos de hora con el telefonete. Eso lo quería. No, no, cuando estás en el trabajo y prefieres que no suene, lo pones y enseguida estiras. Pero por lo menos así te has ahorrado. No hay impacto contra el agua que es bastante escandaloso y tu compañero te dirá ¡Ah, cagado, cagado! Y luego está la otra opción que es, para evitar la olor totalmente, es poner la mano detrás de la... Porque ahora ya no hay cadenas, ahora ya es un botoncito. Pones el botón y justo cuando tu esfínter tú lo notas que ya ha soltado el plomo, cuando ya ha caído, pues tú le aprietas entonces el flop que suena es como que se envuelve por el sonido de la cisterna y así se gana en olor porque ahí ya no huele porque eso no deja tiempo a que haya eso. O sea, que va directo ya a la tubería. Claro, tú estiras justo cuando tu oje te va a tragar y eso va tragando. Eso tiene un problema que es posible que a lo mejor no haya medio bien el tiempo y que después de estirar se te salga el flotante y entonces la puta es que luego tienes que volver a estirar pero hay embates viejos que no puedes porque la cisterna tiene que cargarse de agua y tienes que esperarte un rato dentro. Oye, yo hay una que he escuchado vaya teoría, ¿eh? Está muy bien pero yo creo que en casas tuyas esto ha pasado que era lo de encender un poquito de a lo mejor papel higiénico para que aquello eso se ha hecho. La mujer de la pobreza energética también encendió un papelete pero 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 eso no eso no se ha hecho. Nunca se ha hecho. Yo lo he hecho esto. En la vida. Pero eso queda muy feo eso huele a quemado entonces claro el que entre detrás va a decir este no es que cague es un pirómano porque estoy con este hombre viviendo pero piensa que ha sido a fumar a fumar un tabaco muy raro que no huele a tabaco que huele a mierda que huele a mierda que huele entre a mierda y a quemado y no, no yo prefiero prefiero no hacer eso porque tirar desodorante tampoco, ¿no? Sí, sí desodorante a lo mejor sí pero tienes que echar mucho porque si no el olor a mierda lo estamos subestimando pero el olor a mierda es a ver, es mierda o sea el olor a mierda es muy fuerte como consejo de hoy sería no infravalorar nunca un olor a mierda efectivamente y tirar desodorante barato porque si no te puedes arruinar como tiras del axe que te gusta 3 pavos y medio el botecete que estás bueno, ¿sabes? a mí me gusta mucho el desodorante el que viene el que viene en pack con colonia y gel que no utilizas nunca no utilizas jamás el after save a lo mejor te refieres no, no, no gel, gel botecito por ejemplo ah, claro que lo utilizas para viajes suele ser pequeño te lo puedes llevar de viajes te vas a lagunas de ruidera pues te lo llevas yo para los viajes me llevo unos botecitos pequeños que hay pero ese lo utilizo para ocasiones especiales porque huelen muy fetén el gel que viene en pan por ejemplo Hugo Boss sí, sí, sí además muchos se llevan como perlitas que es como que te hacen algún tipo de fricción que luego no vale para nada el gel que emociona a Hitler un poquito sí, efectivamente a mí lo que me mola ¿sabes lo que es? echarme el capullo para atrás echarme un montón de gel y eso lo agradecen las mujeres cuando se hacen una mamada agradecen que huela a eso y que no huela a pipí vale, después de esta después de esto bueno a ver yo he ido a casas que había bidé bidé ¿en tu casa hay bidé para empezar? en mi casa hay bidé en mi casa hay bidé pero yo no lo utilizo porque cuando cago yo pienso que con el papel higiénico y muchas veces cuando la lías porque hay veces que la lías y dices hostia Roberto o Rufles en este caso te has dejado el ojete hecho una mierda entonces te pasa una toallita de estas de aloe vera que está muy bien y además te huele bien frescor en tu ojete sí, sí, sí no, totalmente muy bien y yo creo que con eso ya el tema bidé pues yo ya habría cumplido ya estaría pero pasa otras veces cuando tú acabas de follar por ejemplo cuando acabas de follar tú quieres lavarte el rabo claro entonces claro porque si follas con alguna que no sueles follar a menudo pues te obliga a ponerte condones chavales ponemos condones porque ya no por hijos tal no porque podéis pegar un auténtico unas auténticas verruguitas y cosas en el gajo que no son bonitas no son bonitas pero bueno te pones condones y luego te quitas el condón y está la mezcla de látex una auténtica verruguita sí verruguitas me gusta que sea auténtica auténtica verruguita sí, 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 horrible como cositas así hinchadas que luego buscas en Yahoo Respuestas y te dices tengo cáncer en la polla que no será cáncer pero seguramente sea alguna enfermedad venérea entonces está bien el bidé porque te da la facilidad de sentarte encarando con el enabo seguramente si no duro todavía media caña morcillón media caña le das y te echas un poco de jabón en el rabo y te das y no tienes que ducharte porque ducharte a ver si por ejemplo follas poco y mal como yo pues ni sudas no te merece la pena si por ejemplo eres un auténtico follador duchate no te hace falta el bidé vale o sea el bidé sería una cosita para cositas muy pequeñitas sí, para los medios crees para los medios crees ¿tienes alguna revista en el bidé? ya que no lo utilizas no, no tengo ninguna no tengo ninguna revista yo me llevo el teléfono luego llego con la pierna dormida pero bien estás con el teléfono mientras estás ahí me lo estoy cagando sí, sí, sí ¿ah, sí? claro te llevas el teléfono antes sí que la gente se dejaba sus revistas sus historias el te veo el jueves el jueves claro el jueves ¿sabes qué me pasa a mí? cuando lo leo que me dan mogollón de ganas de cagar te lo digo de verdad tío no he visto una cosa más mala en mi puta vida que el jueves te lo digo sinceramente ya te lo digo ya por ahí me parece una auténtica mierda no, no no es que no me guste es que me parece una auténtica mierda después de esto después de esto te digo que yo me cojo el telefonete y sí estoy con mi Facebook mis redes mis cositas mis cosillas miro el marco miro cómo han quedado el fútbol tienes aplicaciones las apuestas las apostetas sí algún patía mi cosilla y de que ya te das cuenta ya hayas cagado entonces no me hace falta revista bueno sí que me sí que me interesaría saber es innegable que la mayoría de la población también le interesa saber esto seguramente sí ¿dónde tienes posicionado tu ordenador? o sea ¿en qué parte de la casa está tu ordenador portátil? pues tengo un portátil porque no tengo de sobremesa sobremesa era cuando uno es cuando uno es pequeño y es subnormal pues tiene de sobremesa pero yo tengo un portátil muy caro por cierto me compré un Mac para nada mil euritos una pasta sí si tus mil euritos tus mil euritos ahí tirados para tener Word y el Excel ya está YouTube ya está no pero tendrás programas para diseño gráfico no una polla si no si soy medio tonto y sí lo tengo encima de una mesita pequeña que tengo ¿pero en qué parte de la casa? ¿en qué estancia? en el comedor en mi casa muy pequeña Antonio mi casa tiene comedor ¿lo he visto tu casa yo de ahora? pues oye estás invitado cuando quieras y todos los siguientes es el final radio show si queréis ir Ángel si tú quieres venir también estáis invitados a mi casa en el timbre pone traed rufles sí no rufles traed rufles como a traed por el cartero por el cartero seguía por los apellidos por la por la cronología por la heráldica por la heráldica vale entonces en el comedor tienes una mesa pequeñita pero tipo bajita tengo una planta de aloe vera también bajita yo tengo una planta de aloe vera bajita una mesa lag donde tiro las llaves es un dato que sé que quería dar tengo un yo una planta de aloe vera en casa troceada troceada y metida en la nevera en una bolsita y cada cierto tiempo pero eso te va a poner mal hombre solo tienes que cortarlo inmediatamente cuando tengas a lo mejor que la cara se te caiga a trozos como es tu caso como es mi caso es un plan leproso claro cuando des puto asco como es tu caso deberás cortarla en el momento y aplicarte eso porque es una planta muy grasa y tiene esos efectos cicatrizantes cojonudos eso está bien cuando en verano tú eres medio lelo que dices estamos en verano ya y vas sin crema o no te echas porque quieres coger color pues la mayoría de veces te quemarás coges color pero rojo coges a lo mejor un poquito de melanoma a lo mejor entonces tienes que cortar un trocete de aloe vera y como te has pasado de listo pues tienes que echarte oye no tenemos despachito porque no cabe en la casa o porque no porque no necesito un despacho no te gustaría un despachito no cuando llega la pista este es mi despacho si pero para nada solamente para vacilar solo para decirlo si podría tener una torre de ordenador suelta sin abrir porque por ejemplo si viene un amigo tuyo a dormir y se queda en el sofá por poner un ejemplo y a ti a lo mejor te apetece que duerme en el despacho que te diga masturbarte compulsivamente con el ordenador pues a lo mejor en la cama alguna vez ha pasado de yo estar en un sofá y otro amigo mío en otro sofá y masturbarme yo y mi amigo escandalizarse un poco te han comentado el sofá ese llevaba semen del año que pidieras macho todo mío porque vivía con dos compañeros que eran unos mansos los dos hay que ser hijo de puta eran eran madre mía pero digo yo que ojalá les vaya mal también te lo digo alguna vez hemos trabajado en el ordenador sentados en el sofá claro que es muy incómodo ¿no te parece incómodo? pero mi portadero es muy caro chaval mi portadero no es incómodo no hombre te da prestaciones pero no comunidad los hacer los hacer son muy incómodos los toshiba son muy incómodos pero el mío no el macho vamos a ver tú estás un macho el macho es como follar casi lo que yo sé que no sé de qué color es tu sofá eso no pues es amarillo es un color beige pero luego lleva una sabana azul pero el sofá sí un color crudo la presentación sí color beige beige podríamos decir habéis empezado con amarillo de mierda no es que amarillo de mierda es el beige o sea un beige es una mezcla entre un marrón y un amarillo es un color ocre color ocre es posible que sea que sea el color ideal ¿y ponemos los pies sobre la mesa para ver la tele o cómo lo hacemos? no yo me tumbo me tumbo porque tiene reclinado no 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 me tumbo me tumbo me apoyo la cabeza en uno de los dos para donde se apoyan los brazos en teoría si es una familia feliz pero como en mi caso ni soy familia ni soy feliz me tumbo o sea pongo la cabeza en un apoyabrazos y me tumbo no me he gastado el dinero en cheslón y en historias así nada de eso pero las envidio quiero una cheslón yo estaba intentando obviar este tema y tal sobre todo por tu propia dignidad pero ha llegado el momento yo creo que de afrontarlo quitarnos un poco caretas si queremos todo esto solo te voy a decir cuatro palabras para que tú mismo ya arranques por donde quieras conveniente ¿vale? bueno el calzado en casa cuidado el calzado en casa bueno cuatro palabras pero ahí deberíamos de abrir el abanico digo las líneas no va a poder ser porque hoy viene el teléfono que nos llamen tenemos una no podríamos abrir el abanico de calzado porque hay que distinguir entre invierno y verano como dijo aquel día Juan el Colosina podríamos abrir el abanico ¿no? sí un poquito los de Locomía madre mía o los de Picadilly la discoteca de maricones que hay aquí en Valencia que bien me lo paso a veces y sí sí Picadilly está por el barrio de Ruzafa está muy cerca del camerino que por cierto lo podéis ver que el menú actor 15 euros mínimo dos personas y no lo digo yo lo dice TripAdvisor podéis comprobarlo y desde ahí podéis comprobarlo el camerino de Ruzafa calle cura femenina número 16 pero veo que estás esquivando el tema de las zapatillas no 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 en absoluto eso ha sido como una pequeña cuñita pero las zapatillas están de invierno y de verano las de verano te valen unas chanclas perfectamente chanclas de dedo sirven para ir por casa porque tú llevas pijama de ¿seguro? sí sí en verano sí en verano sí en invierno en invierno tú aprovechas para tener unas zapatillas seguramente muy cutres seguramente de cuadros o un azul o gris muy oscuro con algún motivo bordado o con cuadros un escudo de esos exacto un escudo muy bonito pero que sabes que no es de nada y el detalle el detalle que las marca es que la parte de atrás la suela de la parte de atrás está pisada hombre porque tú no reparas tú eres ya que es tu casa tú no reparas en nada de eso tú no te lo metes y te metes el talón no tú lo pisas y lo dejas chafado y eso al final pues imagina eso se ha quedado ahí la holgura la has perdido ya no vale para nada para nada no te la puedes volver a poner yo me pongo chanclas en verano pero solo cuando salgo de la ducha yo solo utilizo las zapatillas cuando salgo de la ducha porque el resto de tiempo más descalzo con calcetines no a veces a pelo en verano a pelo eso está muy feo a padre y a madre no le tiene que gustar a veces fíjate que a veces he dormido a veces he dormido con los mismos calcetines que han dado todo el día por la casa luego he dormido bueno pero tampoco pasa nada si tu madre barre y tiene la rumba esta que es cara porque los padres tienen rumbas tienen rumbas pero aunque ya es limpiado aunque ya es limpiado da igual luego hay mierda en el calcetín porque al final sabes si entras de la casa pero eso creo que ya depende de ti eso a lo mejor no depende de los propios calcetines eso es que a lo mejor eres más guarra que la tía justa que hacía muñecos de mierda y se comía la cabeza a lo mejor eres eres uno de esos tú oye y que variedad tienes de calzado solo tienes unas para invierno otras para verano tengo dos para invierno y para verano como utilizo las chanclas de que voy a andar por casa por la calle por ejemplo unas chanclas típicas de quicksilver o de marquitas así que son un poquito tal o de puma que te vienen a lo mejor en una cosa que las tienes que sacar si las tienes que sacar tú para que así es como crea tu propia aventura tienes una chancla saca tu propia chancla de esta mierda de cartón de pull and bear explotamos niños para luego bueno si pero eso es otro día cuando bajamos a comprar a la basura bajamos la basura ahí que utilizamos las zapatillas nos ponemos zapatillas de ir a la calle ahí nos ponemos las zapatillas de salir a correr o unas zapatillas normales yo las tiro a la calle si o sea las tiro por casa no porque luego coges mierda de fuera y te la llevas a casa y tú si en tu caso en tu caso si y no puede ser tienes que bajar con unas zapatillas normales decentes de la casa vale ahí puedes ir con chándal ahí sí que no hay problema ¿tienes alfombra? ¿alfombra? no ¿no hay alfombra? no porque hay muchas casas que sabes que cuando llega el invierno y tal sí la gente tal la gente cual pero no mi casa no de hecho yo vivo de alquiler tampoco voy a gastarme un dinero me compré la tele sabes que te la puedes llevar luego aunque sea de alquiler ya sí sí no ya pero ¿dónde metes una alfombra luego? en la siguiente casa sí pero a lo mejor no le pega Antonio no tienes ni puta idea tío o sea si a lo mejor te vas a un piso que le pega es un look a lo mejor menos chic chic para mí chic para ti una rebajita guapi claro que sí pues a lo mejor no te pega esa alfombra oye el tema calefactor que me parece que es genial siempre nos ha encantado siempre nos ha encantado nos ha gustado muchísimo lo bueno del calefactor es cuando sabes de la ducha te lo pones encarado y te lo encaras luego a los huevos te coges los huevos y te digo es un olor te viene olor tú sabes que te has duchado porque tú lo sabes pero te viene un olor que no es al limpio tú sabes además que eso te viene olor que no es al limpio que eso a tu fecundidad a tu fecundidad bueno a tu digamos a tu poder de fecundar no va a ayudar mucho hombre tampoco tiene por qué dificultar lo que le vaya aire caliente a las pelotas ¿tú crees que no? absolutamente nada a lo mejor te estás pillando unos rollos horribles no lo sé yo lo hago aderezo para eso y si es una forma de anticoncepción ya por eso y si en vez de hacerte una vasectomía te enchufas un calefactor a los huevos te dice el médico enchúfese usted este calefactor 30 minutitos al día 30 minutitos al día durante 3 meses a los cojones y lo más seguro es que se le inhabiliten pongo usted los cojones encima de la estufa a lo mejor directamente así también te quedas estéril cuidado te voy a decir yo dos sitios donde utilizo el calefactor ¿vale? sería el cuarto de baño por supuesto ahí no se puede obviar y luego también lo utilizaría al desayunar debajo de los pies al desayunar de los pies hombre claro pero yo desayuno muy rápido entonces yo no puedo perder el tiempo en esas menudeces ¿no? a lo mejor ¿desayunas vestido ya? ¿de calle? no, no, no mira mi ideario es salgo de la cama oliendo a sobaco mucho mogollón en mi caso olemos muy fuerte olemos súper fuerte me tomo mi desayuno y luego ya me ducho ¿desayuno de los campeones? ¿cuál es el...? pues me hago a lo mejor unas tostadicas o un colacao con un chorrito y a lo mejor de aceite sí, a colacao no, a las tostadas y luego pues ya me ducho me lavo la sobaca me perfumo me enchufo el calefactor a los huevos me visto y me voy a mi casa muy bien al trabajo porque además siempre se queda alguna cosita mojadita lo que es la ingle exacto el olor a ingle es un olor horrible muy horrible es un olor horrible y esa cosa a veces de... esa cosa a veces es posible que a lo mejor no tenga yo eso y tú sí no es posible que sea una guarra de lo que vayas a decir ese momento en el que has sudado mucho a lo mejor corriendo sí o lo que sea haciendo ejercicio y tal y pasas el dedo por la ingle y te lo hueles y no huele muy bien no, no, no huele como a purica mierda sería un poco lo contrario a Gloria sí el contrario a Gloria pues eso le iría pero oye hay gente que a la que le gusta mucho pues estar en casa tranquilamente disfrutar de su hogar de sus cositas a lo mejor y por eso se adaptan como es lógico pues un poco a las necesidades de ese lugar exacto no sé si sabes por dónde voy pero hablo de esos snacks siempre nos han gustado de esos encurtidos hombre las latillas de esas latitas claro los berberechos los mejillones esos dulces por otra parte los calamares de salsa americana que luego te canta la poza bien joder pero muy bien pero muy bien todo ese tipo de surtidito variado que tú tienes ahí preparado en una despensa las latillas saladas las latitas las latitas los pececetes y las tienes ahí por lo que pueda pasar a lo mejor unos kikos unas pipas lo que pueda pasar es que te los arreas de una sentada pero tenemos una variedad preparada ahí para la batalla tengo papas tengo lice de vinagreta que me gustan mucho tienes en estos momentos sí ahora mismo tengo tú siempre has has arramblado las bolsas de papas siempre nunca me ha asustado nunca me ha asustado luego me va a pegar un chungo y voy a decir no eso es porque declaro en el senado no eso es porque comes fatal eso es porque comes fatal chaval y claro me va a pasar me va a pasar algo de eso no y luego además me gustan los frutos secos también los frutos secos pero los kikos los cacaos los pistachos sí pero como son caros me privo ahí me privo no son la mira no te equivoques están muy buenos pero son muy caros sí pero tendrían que venir pelados estamos de acuerdo también tienes un par de huevos que eso se pela rápido no es como las pipas de calabaza que eso sí que tardas eso tienes que estudiar unas oposiciones para pelarlas las oposiciones de hacienda una de las preguntas es pelar una pipa de calabaza pero te digo también una cosa con la pasa porque la pasa en los frutos secos está viniendo muy muy bien yo he visto coños que parecen como una pasa gorda y está muy bien sí los coños gordos no pero las pasas sí las pasas sí las pasas es lo bueno que la gente la gente reniega mucho de las pasas en las bolsetas hay unas bolsas que te meten pipas peladas te meten cacahuetes te meten kikos la pipa pelada que puto engaño te meten son garbanzos la gente llama torrates a mí me gustan y están muy buenos pero te meten pasas también y la pasa la gente reniega pero no tiene que renegar porque eso le da le da un toque dulce y es como una miscelánea de sabores que es totalmente necesaria porque si no luego tienes la lengua hecha un trapo apuesto más es como cuando le echas a la paella romero para que deje el sabor pero no te comes el romero no te comes el romero o el laurel a las lentejas nadie se come el laurel la papa no haría falta comérsela en un principio yo me la como porque nos hemos comido muchas cosas extrañísimas claro nos hemos comido cosas tú te comías hasta hace poco coños muy peludos pero te digo una cosa te digo una cosa la pasa yo la como que te daba un asco te daba un asco meter la boca en el coño peludo ese apuesto por eso rufle pero te digo una cosa no haría falta solamente con que deje esa reminiscencia claro es como el sería la palabra reminiscencia jurisprudencia con que deje la remanquillé que te deje la remanquillé y ya está y te deja la bolseta con un sabor cojonudo vale vamos a ir cerrando ya porque yo creo que ya va siendo hora ha sido un día completo el de hoy sí sí hemos tenido hemos tenido a jorge jurado que a ti te gustaba mucho en los serranos sí me ha gustado currito de los serranos entre tantos otros papeles que ha tenido pero a ti te ha gustado mucho siempre en los serranos la que me ponía muy guarro era eva era eva vale no comentemos mal no comentemos mal y hemos tenido un día hoy de estar por casa que creo que creo que puede ilustrar muy bien como es rufles por dentro ¿no? sí un rufles más humano un rufles cercano y de los más de los más íntimos yo creo que hoy hemos descubierto me vas a perdonar a lo mejor de derecha sí que hemos dicho pero cuidado a un rufles de los de abajo sí 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 de los de abajo derecha sí pero de abajo el que cobra a lo mejor 600 pavos pero vota al Partido Popular ahí lo tienes el retrasado mental ese es el que hemos descubierto hoy el que tiene laser la vinagreta en la despensa y no le da absolutamente nada de miedo el puñito en alto puñito en alto ahí lo tienes ese es el que hemos descubierto hoy Rita Vive la lucha sigue compañero eso lo digo como un pequeño guiño de homenaje ahí está ahí lo tenemos dejamos este gran homenaje para terminar este domingo exactamente lo hemos pasado genial y un saludo a todos nuestros oyentes a Ángel Ferrer a Antonio Espósito Rodrigo Cea que también estará la semana que viene estará la semana que viene que me ha acordado y nada muchas gracias a todos estamos ya terminando porque sabes que a mí me gusta terminar como con la música y entonces Ángel siempre me dice estamos ya pero yo le digo es que me gusta cerrar a mí con el golpe y mandar besos tú que tienes sus cosas bueno que dentro de poco está el podcast hasta luego chao